Te alabamos por tu palabra que es una luz que alumbra el camino de nuestras vidas. Y te agradecemos, Señor, por el recurso maravilloso de la fe que hace la diferencia en la vida de cada uno de nosotros. Bendice a tu iglesia, Señor, en esta mañana, tanto en este lugar como en todo el mundo que hoy se congrega para alabar tu nombre. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Denle un abrazo al que está a su lado. Dígale feliz sábado. Que Dios te bendiga. Qué bueno es verte aquí. Dígale qué bueno es verte aquí. Qué bueno es que cada uno esté en esta mañana, en este lugar. Que podamos compartir la bendición de la presencia del Señor y la bendición de estar en su casa. Porque mejor es un día aquí que mil fuera de este lugar. Gracias damos a nuestro Dios por eso. Enviamos un saludo a los hermanos que nos ven a la distancia a través de las redes. Les deseamos también un feliz sábado. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que la Biblia sea una luz también. Que sea una bendición para ustedes, así como lo es para cada uno de nosotros también. Hebreos capítulo 11 es un versículo, el versículo 1, es un versículo axiomático, o es un versículo clave de la vida cristiana. Este versículo de Hebreos 11.1 nos desafía también. Quiero leer el texto que en esta versión dice, Parece que hay dos dimensiones de la fe, al menos en esta presentación breve que hace el apóstol Pablo. Hay más elementos de la fe, si estudiamos el tema a lo largo de la Biblia. Pero en este versículo, el apóstol nos invita a ver dos dimensiones de la fe. Dice que es la certeza de las cosas que se esperan. Y si son cosas que se esperan, se entiende que están en el tiempo futuro. Así que una dimensión de la fe tiene que ver con el tiempo, con algo que sucederá en algún momento y que se espera. Confianza en algo que sucederá en el futuro. Los que tienen hijos pequeños, tienen fe, tienen confianza de que esos muchachos crecerán y serán hombres y mujeres de bien. Los que están estudiando en la universidad, tienen confianza de que en el futuro van a graduar, van a terminar su programa académico de estudios y que encontrarán un buen trabajo. Los que están buscando una pareja para la vida, tienen fe de que la van a encontrar y que harán una buena vida con esa pareja. Fe en algo que ocurrirá en el futuro, una dimensión de la fe. Es la certeza de las cosas que se esperan. ¿Pero por qué es certeza? Es certeza porque la fe está basada en quien es Dios. Y cuando nosotros esperamos en Dios, entendemos por su poder, por su misericordia, que las cosas sucederán. No es lo mismo esperar en alguno de nosotros que esperar en Dios. No es lo mismo poner nuestra confianza en alguna persona que poner nuestra confianza en Dios. Y sin embargo, en la vida, caminamos teniendo fe aún en las personas. Por ejemplo, cuando tú te subes a un avión, yo no sé si cuando la última vez lo hiciste al subirte a un avión, tú preguntaste al piloto al que iba a manejar el avión si había dormido bien la noche anterior. Yo no sé si tú le preguntaste si había verificado que el mantenimiento del motor de ese avión o de los motores del avión se había realizado en tiempo y forma. ¿Alguna vez lo preguntaron? ¿Verdad que no? ¿Por qué no lo preguntamos? Porque damos por sentado que alguien hizo su trabajo. Tenemos fe en que alguien hizo su trabajo. Cuando vas a comer tacos, vegetarianos, no preguntas, no preguntas cómo se prepararon esos tacos. No preguntas. Te vas a comer una torta, no preguntas si se lavaron las manos los que prepararon. Si los ingredientes estuvieron certificados por la Secretaría de Salud correspondiente. No preguntas. Tú comes, pides, comes, pagas y ya está. En alguna manera estás ejerciendo fe en lo que otra persona está haciendo. Y si vamos por la vida teniendo confianza en lo que la gente hace, cómo no sería una buena cosa ir por la vida ejerciendo fe, confianza en lo que Dios puede hacer. Porque si entre los seres humanos podemos confiar, podemos tener fe unos con otros, cómo no podríamos tenerla en Dios. Es pues la fe, la certeza de las cosas que se esperan. ¿Qué esperas de Dios en el futuro? Si estás esperando la segunda venida de Cristo, eso sucederá. Amén. Porque es Dios el que lo prometió. Eso sucederá. Si estás esperando que en la segunda venida de Cristo, los muertos en Cristo resuciten primero, ¿qué crees que va a pasar? Eso pasará. Porque es Dios el que lo ha dicho. Y si Él lo dijo, sucederá. Y la segunda dimensión de la fe que encontramos en este versículo de Pablo en Hebreos 11.1, la convicción de lo que no se ve. Convicción, certeza, convencimiento, estar seguro, aunque no lo veo. Yo no necesito fe para creer que hay un pequeñito caminando aquí. ¿Por qué no necesito fe para creer que aquí está un pequeñito caminando? ¿Por qué? Porque lo veo. No necesito fe. No necesito fe para creer que aquí hay un mundo. ¿Por qué no necesito fe para creer que ese mundo está aquí? Porque lo veo. ¿Tú necesitas fe para creer que tu novia te ama? ¿Sí o no? ¿Eso es un acto de fe? ¿Sí o no? Bueno, a lo mejor los solteros tienen razón de dudar. Porque no están viviendo la plenitud. Porque están en preparación. Pero los casados necesitan fe para creer que su esposa, que su esposo les ama. ¿Sí o no? ¿Se necesita fe para creer que tu pareja te ama? ¿Eso se ve o no se ve? ¿El amor se ve o no se ve? Hermanos, eso es motivo de otra reflexión. Eso es motivo de otro estudio. Pero déjenme decirles a manera de anticipo que el amor sí se ve. Si no se ve en la práctica, no es qué cosa. No es amor. Pero la convicción de lo que no se ve. La certeza de que tu ángel está aquí sentado contigo. Si tú crees que tu ángel está aquí contigo, di amén. Si tú crees que el Espíritu Santo está en este lugar y nos está ayudando a entender la Biblia, di amén. Si tú crees que la presencia de Dios es real en este lugar, di amén. Hermanos, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero lo creo. Porque si Dios lo dice, es cierto. Esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Y el apóstol Pablo, en este postulado de la fe, dice que la fe son dos cosas. Ahora, déjenme ir a una historia que nos ilustra algunos aspectos de la fe. Hay algunos que están aquí en este lugar que son más teóricos. Para ellos fue esta primera parte. Hay algunos que nos están escuchando y que están aquí y que son más prácticos. Para ellos es la siguiente parte. Esta historia está registrada en el Nuevo Testamento. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, el capítulo 5. Te comento que esta historia se registra en tres de los cuatro evangelios. Está en Mateo, está en Marcos y está en Lucas. Solo Juan no la registra. Es una historia que se parece a otras historias porque es un milagro el que sucede. Se parece a otras historias porque es un milagro de sanidad. Pero es una historia que tiene algo extraordinario. No podía haber pasado sin fe. Es una historia de fe. Un milagro de fe. San Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26. Esta historia, que es una ilustración, como muchas en la Biblia, ilustración de la fe. Dice a partir del versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados ahí unos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y de Jerusalén y el poder del Señor estaba presente para sanarlos. Hermanos, donde Jesús pasaba, retomando las palabras de Elena de White en el deseado de todas las gentes, donde él pasaba, no quedaba un solo gemido de dolor. Él sanaba a todos. Y aquí dice la Biblia que estaba él enseñando, pero que el poder de Dios estaba allí para sanar. Dice el 18. En esto, unos hombres traían en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo y colocarlo delante de Jesús. Introducirlo y colocarlo ante Jesús. Pero, versículo 19, no hallando de qué manera introducirle, ¿a causa de qué? De la multitud, ¿qué hicieron? Hicieron algo de película. Hicieron algo de ensueño. Hicieron algo inédito. Dice que subieron a la azotea, lo descolgaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Hermanos, esto hay que imaginarlo para creerlo. Las casas en Capernaum, ciudad de Galilea, que está ubicada en el noroeste del mar de Galilea, eran casas que se sabe que tenían como patios adentro y había mucha gente que podía concentrarse ahí. Casas familiares, donde vivían diferentes familias y había como un lugar, un atrio, un patio al centro. Y probablemente la historia de la que hablamos se desarrolla en un lugar así. Una casa grande, mucha gente. El texto dice que ya no cabía más gente. Porque donde se predica la palabra de Dios, donde Él enseñaba, donde Él sanaba, la gente acudía por montones, porque la gente quería escucharlo y la gente quería recibir sanidad. Entonces, llevan a un hombre. El evangelista Marcos nos agrega que eran cuatro lo que los llevaron. Uno de cada lado y unos en frente y unos atrás. En una camilla, tendido el paralítico. Llegan a la casa. La casa está llena. ¿Qué opciones tienen? Probablemente alguno de ellos podría haberle dicho a este paralítico, mira, pues no es tu día. Hoy no es tu día. Vamos a intentarlo en otro momento. ¿Alguien ya te dijo alguna vez? No es tu día. A lo mejor el Señor te va a contestar, pero no será hoy. Tendremos que seguir esperando. Pero yo quiero decirte en esta mañana, hermano y amigo, hermana, amiga, que con Dios, todos los días son buenos días. Con Dios. No dijeron, hoy no es tu día. No dijeron, mira, tendrás que resignarte. Hemos hecho todo. Hemos orado. Hemos preparado la camilla. Te hemos transportado. Hemos identificado en la agenda de Jesús dónde estaría. Hemos llegado a la casa. Ya estamos aquí. Pero no se puede. Y simplemente no podremos entrar. No optaron por eso. Pero el texto no narra los detalles. Simplemente dice que ellos subieron. A algunos se les ocurrió la idea. A algunos se les ocurrió la idea. ¿Y qué tal si lo metemos por el techo? Por el tipo de construcción, era viable que empezaran a quitar tejas y pedazos de lodo y de lino con lo que se cubría algunas tejas en las construcciones de ese lugar. Pero tú sabes qué pasa cuando se empieza a quitar un techo. ¿Qué pasa abajo, adentro? Toda la gente está pendiente escuchando a Jesús y de repente dejan de ver a Jesús y voltean ¿a dónde? Al techo. Los que están ahí abajo les cae tierra. Se hacen a un lado. Hay murmullo. Hay inquietud. Y entonces de repente entra un rayo de luz. Y ante el asombro de los que están ahí el hoyo, el boquete se está haciendo más grande. Y todavía el asombro aumenta cuando en ese boquete que está en el techo aparece una camilla y comienza a bajar. Yo no creería esta historia si no estuviera en la Biblia. Es una historia extraordinaria. Comienzan a bajar a este hombre porque quiero decirles hermanos que una lección de fe es que los buenos amigos siempre te van a llevar ¿a dónde? A Jesús. Los buenos amigos harán hasta lo imposible para que estés delante de Jesús. Lo metieron. Ahí estaba tendido el hombre. Y cuando él está allí y la gente está rodeando la escena y el maestro está observando el hombre paralítico que está tendido ahí en el suelo voltea a su alrededor y comienza a mirar a la gente. Y es de imaginar ¿qué piensas tú que él vio en la mirada de la gente que estaba rodeándolo ahí en esa casa? Muy probablemente algunos lo miraron con mirada de reprensión. No se lo dijeron pero con la mirada le estaban diciendo ¿cómo es posible este desfiguro, destrucción y daño en propiedad ajena? interrumpir el sermón del maestro le echaron tierra a los que estaban ahí abajo. Reprensión. Pero la reprensión no iba a cambiar la situación de este muchacho. Él no necesitaba la reprensión. Siguió mirando alrededor y en otras miradas de otras personas él se topó con una mirada de lástima. Pobrecito. Mira lo que tiene que hacer. Ve nomás pobre hombre. Pero la compasión y la lástima tampoco era lo que él necesitaba. Quizá algunos más en esa escena lo miraron y como tal vez tú has visto que sucede en algunos lugares alguien mira y como que no mira. Alguien ve y como que no ve. Y como que se sordearon algunos. Pero la indiferencia tampoco era lo que él necesitaba. Ni reprensión ni lástima ni indiferencia. la situación de este hombre cambia cuando se encuentra con Jesús. Miren lo que dice ahora el versículo 20. Este versículo es un versículo de oro que haríamos bien en marcar en nuestra Biblia. Dice al ver Jesús ¿qué cosa? La fe de ellos dijo al paralítico hombre tus pecados te son perdonados. Al ver la fe ¿de quién? De ellos. ¿Dijo a quién? Al paralítico. Otra lección de fe que yo aprendo de esta historia es que la oración de intercesión es una bendición. Hacemos bien en orar unos por otros. Hacemos bien en pedir en interceder en ejercer nuestra fe nuestra confianza en Dios para orar para hacer bendición para otros. El Señor contesta las oraciones de intercesión. al ver Jesús la fe de ellos. Ahora hay algo que llama la atención en el 20 también porque lo primero que el Señor le dice a este muchacho es tus pecados te son perdonados. Por lo que la historia dice aparentemente el hombre no iba primariamente buscando el perdón sino buscando que sus piernas se movieran. buscando caminar era un paralítico necesitaba andar y él quería que las piernas se movieran quería andar quería saltar quería correr pero el Señor tiene en perspectiva que es lo más importante y muchachos hermanos aquí hay un tema de fe también podemos pedir a Dios lo que nosotros queramos pero el Señor va a hacer lo que él quiera amén tú puedes pedirle a Dios lo que tú quieras pero él va a hacer lo que él quiera amén porque Dios es soberano porque quien eres tú para decirle a Dios lo que él tiene que hacer porque quien soy yo para decirle al Señor lo que él deba hacer la mejor oración es cuando le pedimos a Dios que se haga que cosa su voluntad porque él es sabio porque él conoce el fin desde el principio porque él conoce lo que hay en la profundidad del corazón del hombre que tú y yo no sabemos es más yo no sé ni siquiera lo que hay en la profundidad de mi propio corazón él si lo sabe entonces lo mejor es orar pidiendo que se haga lo que Dios quiere está bien que expresemos a Dios nuestros deseos nuestros anhelos hasta nuestros caprichos en la Biblia hay oraciones caprichosas y me llama la atención que hasta esas el Señor las contestó como explicas que un varón le dice al Señor Señor quiero que el rocío de la noche caiga en todo este lugar menos en esta cobija y que el Señor lo haga pero hermanos oremos pidiendo que Dios haga su voluntad y entonces él que lo sabe todo y que conoce lo mejor para nuestra vida le da a este hombre primero lo primero primero lo más importante y antes que sanarlo de la parálisis antes que producir que él se pueda levantar le dice tus pecados te son perdonados lo liberó lo redimió lo salvó y si ahí se hubiera quedado paralítico ya estaba bien porque ahora era salvo en Cristo Jesús ya estaba bien ya había recibido más de lo que había ido a buscar hermanos cuando vamos al Señor recibimos más de lo que buscamos nuestra miopía espiritual nuestra limitación e ignorancia no nos permiten ver el cuadro completo y por eso pedimos poquito pedimos de manera parcial sin saber pero el Señor nos da más de lo que esperamos ya ahí la historia era una historia con final feliz ya ahí estaba bien sin embargo el Señor le da más versículo 21 entonces los escribas los fariseos comenzaron a razonar diciendo quien es este que habla blasfemias quien puede perdonar pecados sino solo Dios ellos no lo reconocían como Dios pero era Dios Jesucristo es Dios amén por eso Él si puede perdonar pecados dice el 22 al percatarse Jesús de lo que ellos estaban pensando tomó la palabra y les dijo que estáis pensando en vuestros corazones que es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda ellos no podían hacer ninguna de las dos pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo que cosa levántate que más no dejes tu tiradero y que más vete a casa que bendición pero apenas ahí viene otro acto de fe este no ha caminado este hombre está postrado ahí sus piernas no se han movido la columna no le responde no se mueve no camina no sabe no puede y hay un momento hay un momento en la vida de este muchacho donde él tiene que aprobar que lo puede hacer porque está tirado y no lo ha hecho pero la palabra de Dios la palabra de Cristo tiene poder y le dice levántate y hay algo aquí en la mente de ese hombre él piensa él cree él ejerce fe lo puedo hacer lo haré Jesús dice que lo haga y si él mandó que lo haga es porque lo puedo hacer y algo cambia aquí en la mente y algo cambia en el cuerpo y el Señor hace el milagro y las piernas le responden él podía haber cuestionado Señor como me mandas a levantarme si no lo puedo hacer precisamente por eso vengo pero él no se estancó en las discusiones de la fe él no se estancó en cuestionar la palabra de Dios él creyó a la palabra de Dios levántate me levanto se levantó recogió el lecho la camilla dice el versículo 25 inmediatamente se levantó a la vista de ellos tomó la camilla en que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios el temor se apoderó de todos y llenos de temor decían que cosa hoy hemos visto maravillas ¿hace cuánto que no ves maravillas en tu vida? ¿hace cuánto que estás pensando que el Señor necesita hacer algo diferente en tu vida? ¿hace cuánto que estás pensando que tu vida necesita un cambio? ¿hace cuánto que te diste cuenta que en algún aspecto de la vida tienes como una parálisis quieres emprender y no te animas quieres hablarle a alguien y te da miedo quieres hacer algo bueno y no logras ¿hace cuánto que tú necesitas ver la mano de Dios en tu vida? como la vio este hombre si yo pudiera resumir las lecciones de fe que me ofrece esta historia se las podría decir de esta manera haz lo imposible por estar delante de Jesús la oración intercesora tiene recompensa los amigos verdaderos siempre te conducen a Jesús Jesús sabe que es lo que realmente necesitamos y nos lo dará siempre hay personas que serán un obstáculo para tu fe pero no te detengas Dios es el único que puede perdonar pecados tienes que actuar en consonancia con tu fe la gloria siempre será para Dios tu vida debe ser el sermón y cuando vas a Cristo siempre encontrarás más de lo que habías ido a buscar que el Señor les bendiga a todos y que puedan ver en su vida maravillas